Esta noche Se llaman lágrimas de Escherche El rey del hueva Y Chucho Vera En el sonido del futuro ¿Cómo dices? ¡Venga! El cambio ha llegado El cambio ha llegado ¡Váñese el tambor! ¡Váñese el tambor! ¡Venga Luisito! ¡Ven regreso el chorillito! ¡Todos los que lo que sea! ¡Ocho tiza! ¡Extrebo! ¡Totola! ¡Pinito Goku! ¡Perro Perrito! ¡Ese es Manuel! ¡El rey del sonido del futuro! ¿Cómo dices? ¡Ven a ver a la policía ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! ¡Ven a ver si no lo vengan a la patina! Si no estás este brinco, toda la banda, es mentirle al niño en Cesar, Lardo Martínez, Toluca y la Bella, El cambio ha llegado, el cambio ha llegado, Dice del cielo, con el mito presentaron a la banda más maldita, La chica dorada, chicos Gasper para el bicho, Pedro, el chato, el rey, el cejón, el sapo, tatá y el pao, Los de la Lesslie, esta noche Chuponcito Martínez, la voz del Cesar, La vaca de la 58, La vaca de la 58, La vaca de la 58, La vaca de la buena, pa' beber a la tonta, La voz del Guali, La vaca de la 58, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!